Bien, desde aquí es lo que he grabado, y esto está ahí, a punto otra vez de ocultarse por el horizonte, está el tejado y el vacío detrás, y el objeto en cuestión, que lo voy a captar un momento como infrarojos, ¡epa!, demasiados los aumentos, es suficiente ahí, pues esto es lo que está ahí, y hay muchos, que a la vez están acercándonos, se acerca el momento.